Hola, ¿qué tal? Aquí les presento mis ofertas de CVS para esta semana. Mi primera oferta está en los Rimmels de L'Oreal. Están bastante caros. Cuando usted compra a $12, le dan $4 en un extra care box. Yo tomé tres. Estos Rimmels están a $11.99. En tres sería $35.97. Tenía un cupón en el app que me daba un cosmético de L'Oreal totalmente gratis. Así que terminé pagando en $2.23.98. Me regresaron un total de $8 por esta semana y $5 de un cheque lluvia. Así que si usted tiene más cupones, para usted quizás sea una mejor oferta. Casi en todas estas transacciones utiliza cheque lluvias. Para el Wet n' Wild, este producto está a $4.99. El Rimmels me dio $4. Yo no sabía que esto estaba dando $4 también en extra care box. Así que fue de hecho una ganancia con el Rain Check o cheque lluvia. Las pastas de Cress están a $2.99. Compré dos. Le damos $3. Yo tomé tres. Y en tres sería un total de $8.97. El app de CVS tiene $5 y también tiene $2. Usted paga $1.97 y le regresan $3. Las pastas de colgate están a $2 por $7.98. El app de CVS tiene un cupón de $7 en dos. Parece que es un cupón nuevo, pues yo el anterior ya lo había utilizado. Coupons.com tiene cupones de $1. Así que me salieron gratis y me dieron una ganancia de $1.2. Continuando con los Rain Check o cheque lluvia. Physician Formula. Compré dos. Eso me decía mi Rain Check. Le damos $10. La oferta de esta semana es compré $16. Le damos $8. Estos productos para los labios, que son los más baratos, están a $8.99. En dos sería $17.98. Me regresaron los $8 de esta semana y los $10 por mi cheque lluvia. Los productos de NYX. Esta compré dos. Le damos $5. Estos están a $4.29. Y son los productos más baratos de la tienda. En dos sería $8.58. Utilicé dos cupones de $2 en un folleto de CVS. Pagué $4.58. Me regresaron $5. Finalmente, el app me decía que tengo un regalo del Club de Belleza gratis. Yo escanía hasta ver qué producto era el de más valor. Y esta mascarilla, aunque no lo crean, cuesta $4.19. Así que me salió totalmente gratis. El folletito del que yo les hablaba es uno parecido a este. Ya yo recorté la parte de NYX. Pero tiene para los productos de POP, para Differin y para los productos de Thayer's. También esta tienda tenía estos productos gratis. Son los tamaños de prueba totalmente gratis que siempre lo dejan coger. Aunque mi tienda está bastante lejos de mi casa. Esta tienda en especial me encanta por eso mismo. Porque aparte de que tienen un servicio excepcional, siempre tienen cositas gratis y cupones, etc. Es todo lo que yo tengo esta semana en CVS.